El recurso público que se destinará a los partidos políticos para el 2018 más de 13 mil millones de pesos, 6.778 de parte del INE y otro tanto en los estados debe invertirse en obras que comienzan a los ciudadanos y no tirarse en propaganda electoral propuso el arzobispo de la diócesis de Morelia, Carlos Garfias Merlos Un tanto reacio a opinar sobre el tema porque en el Instituto Nacional Electoral ya están señalando los ministros de culto como delincuentes electorales Dijo que todas las cosas se pueden plantear de forma diferente cuando lo que se busca es hacer el bien Yo por ejemplo, ¿qué plantearía si ya está ese presupuesto destinado para las elecciones? Pues que no se dedique a tirar el dinero ni sea a hacer propaganda sino que se dedique a hacer obras con las que convenzan a la gente los candidatos y los partidos que se dedique a poner bases para proyectos en beneficio de la sociedad, en beneficio de la comunidad O sea, todas las situaciones se pueden siempre plantear de forma diferente cuando lo que se busca es hacer el bien y yo creo que eso será lo más importante ante todo eso, hacer que todos los que participen en el proceso electoral los partidos, los candidatos, las autoridades electorales las autoridades en los servicios diferentes, en todos los niveles de gobierno puedan hacer un esfuerzo para que la campaña no sea ese dispendio que todo mundo está temiendo sino que se haga una propuesta y se pongan bases para que quienes salgan electos puedan realizar obras y puedan crear mejores condiciones de defensa de derechos humanos de la dignidad del ser humano de todas las condiciones que estamos esperando tener una mejor calidad de vida para los que formamos parte de la sociedad de México o en cada lugar que corresponda Garfield Asmer lo señaló que respetando las restricciones que les marca la ley tienen la responsabilidad y el compromiso de hacer señalamientos de orientar y guiar y tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano Con imágenes de José Hernández e información de Rebeca Hernández Agencia Cuadraten Grupo de Oro Presentó Agencia Cuadraten Agencia Cuadraten Agencia Cuadraten Agencia Cuadraten Agencia Cuadraten Agencia Cuadraten